Noticieros, Rancherita del Aire. 35 días han pasado desde que se aplicó la primera dosis empleados de salud. Esperan pueda llegar una nueva remesa a piedras negras en estos días. Así lo dijo Iván Alejandro Moscoso González, jefe de la Jurisdicción Sanitaria 1. Sí, estamos en espera que se haga el análisis de la distribución. Una vez que llegan al territorio mexicano, ya por parte de la Secretaría de Salud Federal inicia este trabajo de analizar y de distribuir, ver cuántas dosis serían las que se enviarían a cada estado. Entonces, pues estamos muy al pendiente de la información que nos llegue para saber el número de dosis que se destinarán para el estado y a su vez a piedras negras para ir realizando la programación y las citas para los trabajadores y las personas que se inicien con la vacunación. ¿Sería para terminar las segundas dosis que faltan? Principalmente sería para abastecer las segundas dosis que faltan, así es. Aproximadamente 35 días.